Bueno, la charla esta habla de DPS que es un mecanismo para instrumentación de sistemas. Lo que quiere decir que nos podemos meter en cualquier componente del sistema y ver cómo funciona correcto. Para ver más o menos cómo hacemos los ejemplos, me gustaría saber de dónde viene. ¿Cuánta gente acá es administrador? ¿Es examino? Bien, ¿y cuántos desarrolladores? Bueno, es un empate, así que vamos a... Se definen esas empresas. Vamos a mezclar un poquito los ejemplos para acá. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es DPS? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo usa? Obviamente, administradores y desarrolladores los usamos. ¿Qué hay que saber para usarlo? ¿Sí? ¿Qué es el lenguaje D? Si sabemos si hace falta programar el D y finalmente si D es difícil de aprender. ¿Ok? Bien. D-Trace es un sistema de traseo dinámico. ¿Sí? ¿Qué es el sistema operativo? En BCD todavía únicamente podemos monitorear el kernel. En MAC OS y en Solaris también podemos meternos adentro del proceso de usuario. ¿Sí? ¿Sí? Cuando alguien la llama, avísame. Cuando está el proceso, cuando está la pulsación de análisis, acá podemos únicamente dentro del kernel. Fue diseñado desde el vamos para usarse en producción de sistemas críticos. Uno de los grandes problemas que tienen los enfoques que venía enseñando hasta ahora es el famoso, que vos sabés que estoy andando y cada tanto se me cuelga. Entonces vos lo pones en la máquina de testing y en la máquina de testing jamás en la vida el síntoma aparece. Entonces le decís, ¿qué? A mí no me pasa. El famoso, desde acá me anda, que a los usuarios tanto le gusta escuchar. ¿Sí? Es seguro. No hay forma, ¿sí? Que por culpa de D-Trace yo comprometa la estabilidad del sistema. En BCD todavía no es del todo cierto. Porque como no es del todo estable, todavía podemos llegar a mandarnos. Pero a medida que vaya madurando, D-Trace está pensado para que yo no puedo causar daño al sistema por probar un efecto de D-Trace. Y tiene mínimo impacto. ¿Qué quiere decir que tiene mínimo impacto? Que cuando yo tengo las pruebas de D-Trace deshabilitadas, el efecto que tienen las pruebas deshabilitadas es cero. Nada. No existe. ¿Sí? O sea, si yo habilito, y cuando yo instrumento algo para ver, si habilito unas pocas, unos pocos puntos de prueba, el impacto es mínimo. Si yo habilito los cuarenta mil puntos de prueba que tengo y bueno, ok. ¿Sí? No va a andar bien. Entonces, acá vamos a ver quiénes somos los que utilizamos D-Trace. ¿Sí? Dosis and Mills utilizan D-Trace principalmente para todo gestión y performance. Hay problemas con performance que si no fuese por herramientas como D-Trace no se pueden solucionar. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el famoso caso de que el sistema está lento, uno se fija en M-Stat, M-Stat dice que hay mucha paginación, pero vos te fijás y no hay ningún proceso que sea demasiado grande. Entonces, ¿de dónde debe la paginación? ¿Por qué tengo tanta paginación si no tengo un proceso que me esté consumiendo un montón de memoria? Yo con D-Trace puedo dar paginación a nivel proceso. ¿Sí? Lo mismo con entrar salida. Yo veo que los discos están saturados, pero no sé quién me está escribiendo los discos. ¿Sí? Con esto puedo dar seguridad. Seguridad. Vamos a ver un ejemplo, también más adelante, que yo puedo decir esto. Cuando alguien me carga un módulo en el kernel, vos avisame. Cuando alguien trata de matar un proceso con el que no tiene permiso, avisame. ¿Sí? Desarrolladores de aplicaciones. ¿Sí? Los dos puntos más importantes para desarrolladores son para debugging y profiling. ¿Sí? Debugging. Debugging. Esto nos permite resolver ciertos tipos de bugs que con un debugger no se puede. Por ejemplo, todos los que programan y programan multithreading, ya saben que en cuanto a los problemas de así, de manejo de logs y cosas por el estilo, que podemos tener logs, reconditions y todo ese tipo de amenidades que tenemos en multithreading, si yo corro las cosas con un debugger y voy avanzando de pasito a pasito, los problemas de sincronización desaparecen. ¿Sí? Como se llama normalmente el famoso bug de Heisenberg. Uno trata de verlo y el bug no existe. ¿Sí? Interfiriéndolo. ¿Sí? Interfiriéndolo. Menos posible, ese tipo de problema se ve. Y después está el tema de profiling. ¿Qué es? Ustedes tienen un problema de performance en la aplicación. Está lento, pero no saben bien por qué el código que ustedes escribieron es lento. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren saber en cuáles de todas las funciones que estáis llamando, la función, el programa, me pasa más tiempo. ¿Sí? Normalmente eso, ¿qué hace? Involucra. Recompilar el programa. Recompilarlo con las bibliotecas de profiling, con los conejes prof y toda la pelota esa y que sea de por sí, les cambia las condiciones de contorno sobre lo que lo están probando y no es exactamente lo que ustedes tienen. Con esto, lo vemos en vivo. ¿Sí? Sin ningún problema. Y en los carnes de programa, que acá al importarlo de Powerpoint de presentación me puso, que podemos devagar módulos del kernel. Podemos hacer cosas muy interesantes dentro del kernel con D3. ¿Ok? Las principales características de D3 es que es un framework para análisis de observabilidad. En vivo. Antes uno tenía que agarrar, correr el SAR, el RMSTART, el debugger o lo que sea, juntar datos, después el masajearlo con un poco el Perla, WPK, Python, Ruby, el lenguaje de scripting, que ustedes, que su religión les considere que es el único y verdadero en el lenguaje de scripting, para tratar de ver cuál es el problema. Normalmente, digamos, lo que termina pasando es que ustedes juntaban salida del SAR o del RMSTART de dos días en un salón cargado, tengan tres giga líneas de texto para verlo. Encontrar eso es un poco complicado. Con esto lo hacemos en vivo. ¿Sí? Justamente, como podemos ver cosas en vivo, podemos encontrar problemas transitorios que con MSTART, SAR y ese tipo de cosas, no los vemos. ¿Sí? Hay problemas transitorios muy nefastos que me pueden aparecer entre dos muestras de SAR o MSTART. ¿Sí? Con esto, yo les digo, mundo pasa hacia otra condición, avisamos. Está diseñado por usar en producción, lo que decía antes, no compromete la estabilidad del sistema, salvo que hagan, como hice yo una de las primeras veces que lo estaba probando en BCD, de levantar en la máquina virtual las 32.000 proofs que tiene sobre una máquina virtual con 128 MB de memoria. ¿Sí? Grita y mueve. ¿Sí? Grita y mueve. El famoso PESFOR que encarna el módulo. ¿Sí? Y mínimo impacto en performance, como comentabas. ¿Sí? ¿Sí? Las grandes ventajas que tiene son, tenemos 30.000 puntos de prueba. Hay problemas que antes tardábamos horas o días en encontrar y ahora lo resolvemos en minutos o horas. Después voy a contar un parque, ¿eh? Un parque encontramos. ¿Sí? Es flexible, tiene su propio lenguaje. Yo, digamos, me estoy limitado a lo que quiero hacer. Yo tengo los puntos de prueba y después hago lo que quiero con la información que me dan los puntos de prueba. Y, finalmente, no hace falta modificar las aplicaciones. Yo no tengo que modificar las aplicaciones para poder utilizar refresh. Entonces, el lenguaje D es una mezcla de C, A, W, K, un poco de perro y, como se llaman notaciones parecidas a C más más, aunque por suerte no tiene nada de las cosas molestas que tiene C más más. ¿Sí? Quiere decir que el ejecutor de flujo no tiene ifs, no tiene switcher, no tiene loops. ¿Sí? ¿Por qué no tiene eso? Porque si tiene eso comprometemos la premisa de que no puedo volver al sistema. Porque yo me mando un bug, tengo un loop infinito, esto me está ejecutando el kernel context, tengo una cosa que me hace un loop infinito y ando el kernel. Entonces, como no se puede evitar eso, de verdad, no hay. ¿Sí? Aparte, no lo necesitas. Para lo que estás haciendo hablando, no lo necesitas. Si vos tenés que iterar o algo por el estilo, le pones un loop afuera, en un jail script, program interpeer, en tu programa, digamos, de... Nuevamente, mejor que tu religión te permita, y lo utilizas. Y solamente soporta el arithmetic entero. También, por el mismo tema de performance, para no andar probando con el fpu adentro del kernel. Solamente utilizamos el arithmetic entero. Podemos representar cosas en un punto flotante, pero no podemos sumar floats entre ellos. ¿Sí? Ahí se da clase. La estructura de un script en D. Un script en D, pues, consta de uno o más de esos bloquecitos. ¿Sí? Esos bloquecitos tienen tres partes, de las cuales la única mandatoria es la prune. ¿Sí? Que vamos a ver enseguida qué es. Después del prune viene el predicado, que es lo que me permite, más o menos, manejar parte de los condicionales. Y después están las acciones, que es qué quiero hacer yo con los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una prune? Una prune es... me define el punto donde quiero mirar. ¿Sí? Que tiene cuatro partes, es como de pintas bastante parecido a lo que son los namespaces jerárquicos de C++ o de cualquiera. O sea, son cuatro cosas separadas por dos puntos. ¿Sí? Una solución y un nombre. ¿Sí? Entonces, el provider es... cuál es el mecanismo para que las pruebas estén disponibles. Puede ser un provider para C++, un provider para los módulos del kernel, un provider para eventos de memoria virtual y así. Incluso hay gente que se tomó el trabajo de hacer proveedores específicos para MySQL, proveedores específicos para Java, proveedores específicos para... Para pedagogy y todo eso. ¿Sí? El módulo y la función me dicen los lugares en los que estoy observando. ¿Sí? Si estoy viendo cosas del kernel, entonces, por ejemplo, FBT, que es el módulo del provider para ver las funciones del kernel, el nombre del módulo. ¿Sí? CTFS, el nombre de entrada, lo que sea, el nombre de la función. ¿Sí? Y el nombre, que todo lo que es el manejo de funciones es entry y return. En otro tipo de proveedores hay otros nombres. ¿Sí? Los predicados son el mecanismo que me reemplaza los condicionales, que sirven para limitar. Si lo que está entre las barritas, como en AWK, ¿sí? Si lo que está entre las barritas es cierto, la acción se ejecuta. Si lo que está entre las barritas no es cierto, la acción no se ejecuta. ¿Sí? Entonces, eso limita la cantidad de veces que uno puede ejecutar una acción. Sirve únicamente para que la acción se ejecuten las cosas que a mí me interesan. Y además evitan el que D-Trace interfiera consigo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, es para evitar el problema equivalente a todos aquellos que... Trabajamos de ese jardín. Nos ha pasado alguna vez que estábamos bloqueados con una máquina y hay un problema LED. Entonces, agarramos y disparamos de ese pedal por el workshop, por el que quiera, para ver qué pasa. Y no nos demos cuenta de siempre que no por 22. Entonces, me salta la salida del workshop, lo que me genera un paquete que a su vez el workshop lo captura y así se me realimenta positivamente, digamos, y me llena la pantalla de basura. Acá, por ejemplo, si yo estoy viendo todos los writes que pongo, le puedo poner que el ejecutable no sea D-Trace. Porque si no, cada vez que me aparece una línea que me genera salida, D-Trace me hace un write, y como D-Trace me hace un write, la producción me dispara. ¿Sí? Si yo no le digo que las D-Trace no me las muestre, me muestra las D-Trace y a su vez se embala ahí. ¿Sí? Acá tenemos algunos probadores comunes, hípicos, que hay que utilizan mucho. Yo, Syscall, ¿sí? Syscall sirve para ver todas las Assistant Calls. ¿Sí? Yo con esto tengo acceso a todas las llamadas, a los argumentos, a todo, ¿sí? Si yo agarro y escribo una Assistant Call en un módulo y la cargo al módulo, esas no Assistant Calls me aparecen automáticamente acá. No tengo que escribir el código para ver, para instrumentar las Assistant Calls. Yo genero 6 Calls nuevas y D-Trace las D. FBT quiere decir Function Boundary Tracing. O sea, sirve para trazar las fronteras de función. O sea, cada vez que llamo a una función, cada vez que vuelvo a una función, adentro del kernel tengo una Pro de FBT. Ok, nuevamente, yo cargo un módulo que tiene funciones nuevas y yo en FBT las veo. ¿Sí? Profile es un Provider que me permite disparar Proofs en intervalos regulares. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que cada tanto tiempo hace tal cosa. ¿Sí? Las Proofs de Profile vienen en dos sabores, que son Profile y Tic. La gran diferencia es que las Proofs tipo Profile se disparan simultáneamente en todos los procesadores que tienen la materia. ¿Sí? Mientras que las de Tic se disparan en una, en la que esté disponible. Entonces, si yo quiero ver algo que me corresponde, o sea, estoy tratando de variar problemas de SMP medio retorcidos, los veo con Profile, si no los veo con Tic, y si tienen una máquina que tiene un solo procesador como esta, lo saben que se les captan total de lo mismo. Después tenemos Proc, que son Plus relacionados con procesos. Por ejemplo, cuando ejecuto un proceso nuevo, cuando creo un proceso nuevo, cuando los procesos reciben señales, ese tipo de cosas. Y, en desarrollo, que acá no están, pero en macOS y en solarelletan, tenemos bminfo, que bminfo es justamente un acceso completo al sistema inmobiliar virtual. Cada vez que tengo una page for, puedo ejecutar algo. Cada vez que tengo una, ¿cómo se llama?, una page for, puedo ejecutar algo. Cada vez que, ¿eh?, ¿cómo se llama?, que modifico una página que está copy-on-write, y trato a escribirle, me generan una página nueva, lo genero. Cada vez que mando una página de memoria a disco, todo ese tipo de cosas, puedo ejecutar código en Monterlova. Sysinfo es el equivalente, pero para eventos del sistema, ¿sí?, el famoso, cuando el proceso pasa de use space a kernel space, en el momento que lo hace, avísame. Sí. Sí. Porque, es, con Sysinfo podemos ver cosas como, ustedes corren en SAR o en Mestat, y le dice, tanto procesador en user, tanto en kernel, tanto así, no, nada. Y lo miran y dicen, eh, la utilización kernel space está demasiado alta, no debería ser así. ¿Qué? ¿Qué hago? No tienen ninguna herramienta que les permita ver, por proceso, cuáles están en el kernel, cuáles están afuera. Y con eso lo ven. I.O. es, como el nombre me indica, es todo para manejo entre las salidas. Con I.O. pueden ver cuánto tarda el disco, desde que le mandan la respuesta hasta que escribe. Pueden ver cuánto se mueven las cabezas para hacer una escritura y así. Y con Logstat, obviamente, pueden ver todo lo que son logs. Logs de exclusión mutua. Es muy, pero muy útil para ver, eh, todos esos problemas que me generan dedos y, eh, condicional en carreras. Esa es la edad, intencionalmente, es algo. Acciones. La acción es lo que viene después. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hago? Bárbaro. La pru me avisa que pasó tal evento. Ahora, ¿qué hago? ¿Sí? Yo con las pru, con las acciones digo, bueno, yo puedo almacenar las variables, guardarlas en algún array, trazarla. D3 tiene un sistema de buffers bastante flexible, que los buffers de D3 trabajan básicamente en 3 modos. Tienen un modo que es, el buffer es una cola circular, lo voy llenando, que se yo, cuando se llenó, sobreescribo el tic, me había quedado más viejo y sigo así. Ese es un caso muy útil para implementar una cosa que se llama Tracing Anónimo, que me permite, por ejemplo, devallar problemas como el cabón que pasó hace un rato desde cuando pánico el kernel, que es, vos no sabés bien cuáles son las condiciones que me llevaron, se habilita el Tracing Anónimo, tengo la información de D3 disponible, ¿sí? Y bueno, y después hay acciones peligrosas, que son las que pueden llegar a comprometer la estabilidad del sistema, que están deshabilitadas por default, ¿sí? Entonces, las acciones se dividen en dos salones, que son las destructivas y las no destructivas. La columna de la izquierda están deshabilitadas por default, uno las tiene que decir a propósito, sí, señor, yo me hago cargo de que quiero romper todo. Y las no destructivas, yo ves que no, las de Data Recording, que es, bueno, claro, genero el evento, yo para qué hago con el evento, ¿sí? Que puedo imprimir algo, guardarlo en un buffer, ¿sí? Después hay acciones que ha faltado un nombre mejor, le pusieron acciones especiales, que son exit, para que el script termine, porque si no el script corre para siempre, y una cosa que se llama tracing especulativo, que es un asfillo muy, pero muy potente que hay. A veces pasa, o sea, uno pone el probe y dice, cuando pasa esto, vos avisamos. Pero a veces pasa que uno, hasta varios niveles después, no sabe si los datos que estoy utilizando los voy a necesitar o no. Porque esto es el comienzo de una condición que viene pasando, y yo al final me doy cuenta si voy a necesitar el dato o no. Entonces, cuando doy seis especulativos, yo le puedo decir, bueno, vos, por las dudas, empezá a guardarme los datos. Va trabajando, y al final yo digo, bueno, Bárbara, si era lo que necesitaba, hacerme el commit y guardarme el buffer de verdad, o si no, descartamelo. Y en las acciones instructivas, yo tengo, para el proceso o para kernel, tengo stop, que puedo frenar un proceso en el momento que sea, o rise. Rise es una especie de, es directamente, o sea, es un kill a sí mismo. Yo quiero mandarme una señal y puedo hacerlo. Y adentro del kernel, yo puedo, para que quede el kernel a propósito, hay veces que hace falta, o setear un breakpoint en el kernel. ¿Por qué? Porque ustedes, si tratan de ver, de meter un breakpoint en el kernel, con un debugger, tienen el problema de que el breakpoint ocurre siempre. Y de frenar la ejecución del kernel, se de frenar la ejecución del kernel, se de frenar la ejecución de todo. Y los breakpoints son, o sea, ponerme el breakpoint en este lugar. Acá lo que puedes usar es decirles, ¿cuándo todas estas condiciones se me cumplen? En ese momento es saltarme el breakpoint y saltarme el debugger. Entonces, solamente cuando, por ejemplo, cuando ciertas variables valen tanto, y el camino de ejecución que vino, tal y tal, en ese momento, es en un breakpoint. ¿Sí? O lo mismo con el panic. Uno a veces, el kernel no paniquea, pero ustedes se dan cuenta que esto es una situación que es completamente anormal. Entonces, cuando se juzgan esas condiciones, hacen paniquear el kernel, así que tienen el core y van a verlo en su momento. Entonces, viene la siguiente pregunta. Si no saben programar D y no tienen ganas de programar D, ¿cómo hacen para utilizar todo esto? Hay varias alternativas. La primera alternativa es el D-Trace-Turkey. El D-Trace-Turkey es, hay un flanco que se llama Redland-Greger, que la tiene muy, pero muy clara en D-Trace, y escribió una parva de scripts en D que hacen un montón de cosas peoran. Entonces, uno puede utilizar eso si alguno de esos está resolviendo el problema. Tienen el problema de que muchos de ellos funcionan en Solaris y no funcionan en otro lado. Pero, bueno, personalizan como una línea de entrada para ver qué es. Después hay ejemplos en Digazmin, que Digazmin es un portal de Solaris, de donde salió todo esto, que tiene una comunidad de D-Trace y ahí hay un montón de ejemplos que dicen Ah, vos querés ver tal cosa? Bueno, fíjate, este esclipsito te lo hace. Hay una mailing list, que la gente que participa en esa lista también es muy, muy piola. Hay otros sitios en la comunidad o siempre, digamos, le puede pagar a alguien para que, desde desarrollo de los scripts. Entonces, vamos a empezar a ver algunos ejemplitos de una línea. Ustedes ven que la utilización en el kernel se empieza arriba, es muy alta. Que en ver cuántas System Calls ejecutan cada programa. Es una línea. ¿Cómo se lee eso? ¿Sí? Ustedes ven en el principio que dice, syscall, ¿sí? Dos puntos, dos puntos, dos puntos, entry. ¿Cómo se lee eso? Quiere decir, el provider, syscall, que dijimos que era acá atrás System Calls, cualquier módulo, cualquier función, en el momento que entra. abrimos la llave, o sea, lo tenemos predicado, y yo tengo acá una especie de array especial, que se llama un Aggregation, que lo indexo por el nombre del programa. ¿Sí? ¿Y qué hago? Cuento esto. Después vamos a ver, vamos a encorrer todos estos ejemplos en una máquina virtual. Y... Entonces, cuando termine de coger esto, lo que les dice es, el ssh consumió tanto, o sea, bastante, el ssh tanto, y así. Si yo quiero ver cuántas veces saluda un archivo particular, lo mismo. Bueno, syscall, cualquier módulo, open, ¿sí? Entry, o sea, en el momento en que entro. Y acá hay una cosa medio rara, que es syscall pins, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Resulta que uno, a open, le pasa un string al nombre del archivo. ¿Sí? Esto es C. ¿Qué es un string? Un puntero a char. Pero... El puntero a char uno lo está pasando en user space. Me trae y corre dentro del kernel. Entonces hay que... ¿Cómo se llama? Hay que copiar lo que me apunta el string de user space a un buffer dentro del kernel. Y para eso hay que hacer el copio in this. ¿Sí? De al cero que es esto. Y así tenemos un par de ejemplos más que son cuantos archivos abiertos por proceso hay. ¿Sí? La copiola para detectar bombas de forks. ¿Sí? Corren esto dos segundos y van a ver que hay un proceso en particular que le gana todo el resto. Y ahora vamos a pasar a ver en las máquinas virtuales dos ejemplos así de este estilo. ¿Sí? 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 Lo primero que tiene que hacer para correr de frente acá es cargar un pódulo, que se llama D3SOL que a su vez descarga todas las dependencias de los módulos de D3 que se ven acá los que nos importan son bueno, obviamente D3SOL profile D3, SIS3 SDT, FBT y D3MALOC todos esos me implementan distintos providers de D3S que vamos a utilizar y openSolarly.co y cyclic.co son dependencias de módulos de D3SOL vamos a ver primero cuantas PROPS tiene el sistema este con D3-N en mi lista todas las que hay y nos vamos a contarlas y vemos acá tenemos como 33.000 puntos de prueba para mirar yo acá tengo unos escribizitos así punto D para ver distintas cosas como las vamos a probar ¿sí? ¿la mejor es? ¿la mejor es? si vamos a empezar con ejemplos simples como como los que habíamos visto recién que son si yo quiero contar las system calls que hay en general digamos que system calls ejecutan más seguido corremos esto así y ven que me dice que tengo 480 PROPS ahí lo dejamos corriendo un ratito es cuando saco el caps lock vamos a pegarle un poco ¿sí? yo corro ese TAR que el TAR es un TGZ o sea que tengo TAR GZIP además esto está creado por SSH así que me va a generar actividad en la BEM ¿sí? con un cachito cortamos ¿sí? entonces acá tenemos que SSH fue el que me ejecutó más system calls que BCDAR obviamente estuvo seguido segundo cerca por todo lo que yo hice ¿ok? entonces si quisiéramos pusear un poquito más es decir bueno bárbaro pero ¿qué system calls me corre el SSHB por ejemplo? ¿cómo podemos hacer? ¿sí? fíjense este es parecido y lo que hace me cuenta me cuenta la BDS es un call ¿sí? nuevamente cerró esto un ratito para que para generar un poquito de carga cortamos acá cortamos acá y acá vemos todas las que así están cortes y se corrieron junto con cuántas veces se corre cada una ¿sí? entonces si yo quisiera limitar esto únicamente para el SSH ¿se acuerda lo que les dije antes? ¿cómo hacemos para limitar la cantidad de veces que se ejecuta una acción? ponemos un predicado ponemos un predicado que era únicamente para el SSH ¿sí? entonces lo que hacemos es le hacemos la gran modificación a esto acá que ponemos ¿sí? ¿quién la gran modificación? ¿sí? ¿sí? y obviamente me mando un pulso ¿no? ¿abajo? ¿abajo? entonces ahora esto únicamente me va a correr para el SSH si yo quiero hablar ahora ¿cuáles son las sistemas con los que me ejecute el SSH? así es ¿sí? 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 empiezan a ver como con cosas muy simples digamos de un par de líneas tienen acceso a información bastante ¿eh? bastante elaborada otro caso para ver un tema de ¿cómo se llama? un tema de performance si ustedes empiezan a ver por ejemplo que la escritura es un disco o sea como que es lento como que tarda mucho en tener los archivos entonces ¿cómo hacemos para saber cuánto tarda cada escritura? ¿sí? ¿qué hacemos? en el momento en el momento empieza la escritura marco un timestamp y en el momento en que la escritura termina ¿sí? calculo el tiempo la diferencia entre lo que hay en timestamp de ahora y lo que yo había guardado ¿sí? fíjense acá ¿sí? fíjense en el momento en que yo empiezo que tengo acá write entry guardo una variable que se llama timestamp ¿sí? esta variable self es una variable mágica que es privada del thread este tema entonces cada vez que se me ejecuta la primera prompt hay una variable self para ese hilo no es que se me van a mezclar de distintas raíces ¿sí? y le guardo el timestamp el timestamp más ni menos que un contado así de cuantos nanosegundos pasaron desde que boteo la máquina y en el momento en que vuelvo si yo ya tenía la pista del timestamp lo que hago acá es cuantificado vamos a ver que es lo que nos hace la función esa la diferencia entre lo que tenía antes y lo que era ahora ¿sí? y entonces el timestamp está y lo que vamos a hacer con el color ¿sí? comemos el tono acá acá me está quedando un par de warnings de drops de variables porque la máquina en el tono donde me estoy corriendo es limitada es limitada y lenta entonces y yo la corto esto y me aparece esta esta basura que si pudiéramos inclinar la pantalla tendría más sentido esto es un histograma de los tiempos ¿eh? ¿sí? mira la pantalla así de cortado con el monitor es más fácil que la luz y lo que tienen es el histograma de cuánto tardó cada light en nanosegundos ¿sí? entonces lo que dice esto esto se ve así la primera columna es la cantidad de veces ¿sí? y la última columna es el bucket al que cayó ¿sí? y la última columna es la cantidad de veces esto quiere decir que hay 183 ¿sí? 157 veces que cayó entre 512 y 1024 o sea que tarda entre 512 y 1024 10 segundos en hacer a try y así y así sucesivamente nosotros utilizamos casos así parecidos digamos el script no es muy distinto en sistemas de producción para que para que cuando cuando compran nuestros estorages que hoy a la mañana decían que eran carísimos y toda la pelota muchas veces la gente compra un estorages de ese estilo pensando que ese disco que compran en Galeria Jardines sería la tarea de 100 dólares y no es así a estos estorages para que den la performance que puede dar hay que ajustarlo después del tipo de carga que uno le tiene que dar entonces no es lo mismo si yo voy a tener un acceso que es secuencial por ejemplo voy a tener un montón de poder ir a una base o sea por el estilo que si yo tengo un acceso que es más bien aleatorio con un falsar entonces cuando uno no sabe si es un falsar o si es una base de datos uno no sabe a priori que tipo de datos es y basándonos en nuestra experiencia uno tampoco puede confiar demasiado en lo que el DBA les dice pero entonces corriendo script como este uno puede ver que tanto se mueven las cabezas que tan aleatorio que tan secuencial es el acceso y y a partir de ahí decidir como hacemos el tuning ¿si? o otro otro caso así parecido que es yo quiero saber la distribución de tamaño de cuanto se escribe en el en el write porque es que estoy haciendo un tuning del tamaño del bloque ¿si? entonces necesito saber cuál es el tamaño del bloque óptimo que le tengo que dar entonces acá tenemos así la distribución fíjense que hay un montón de escrituras de un byte ¿si? que hay un montón de escrituras de entre 32 y 16 bytes y después hay unas cuantas de 8 digamos de 8K y por último digamos así para la gente que es curiosa este es un ejemplo que es muy pero muy ruidoso por ejemplo ¿quiénes de ustedes se posee alguna vez a mirar cómo están las cosas dentro del kernel que hace cada función que llama qué ¿eh? o sea uno así que sea demente como yo ¿eh? si ahí uno quiere ver dice yo creo un proceso ¿a qué funciones me llama el kernel cuando creo un proceso? ¿si? ¿quieren verlo? lo pedís lo tenéis y si no lo piden también porque es muy precioso con un ls creo un proceso y lo que vamos a tener acá atrás es todas las funciones las que me llama el kernel ¿si? que son un montón de cosas después si uno lo mira con detenimiento resulta que ahí como para crear un proceso hay que bloquear un montón de estructuras de datos y el tema de exclusión múltiple y todo lo demás tenemos muchas cosas pidiendo logs ¿eh? ¿si? y excluyendo otros tres de el kernel y todo lo demás aparte esto es bloqueado por SSH una terminación que es lenta lo que se que tarde más pero pero es muy ruidoso fíjense que con un script de dos líneas yo puedo decir bueno entro al kernel por este punto salgo por acá y mostrarme todo lo que hace el medio después nos muestra el script son cuatro líneas ¿si? esto era verdad vamos a bajarlo y vemos acá que nuevamente termina el fork es una herramienta que es realmente muy útil muy práctica hay que aprender a usarla no es hay mucha gente que piensa ah uso D3 pongo D3 y mágicamente soluciono todos los problemas por forma no o descubro por qué mi código no anda no o sea D3 ¿si? si uno no le pone neurona allá encima no sirve tampoco es que porque otro agarre y le escriba un script que le sirve a él para ese caso va a servirle en el caso de uno o sea tuning performance es un tema que es muy a medida hay que ver el caso particular de la configuración esta de por qué no anda pero anda una vez que uno le toma la mano aprende a manejarlo es muy pero muy potente bueno casos así que hemos nos hemos encontrado en producción y que resolvimos con D3 les voy a contar por ejemplo uno era un application server de Java que andaba más rápido en una en una MD 4 core que una máquina con 32 superparlas ¿si? Fierro mucho más grande mucho más potente y así más grande disco más rápido todo en el árbol Interfalopa funcionaba dos veces y medio más rápido ¿por qué? y nos pusimos a mirar con esto y resulta que en realidad el código no escalaba a semejante cantidad de procesadores entonces empezamos a tener el problema de que los threads se empezaban a colobar entre sí en cuanto pasaban a cierta cantidad de procesadores y pasaban más tiempo despertándose teniendo ese poder recurso compartido y volviéndose a dormir que haciéndolo ¿por qué? porque muchos programadores son descuidados que utilizan LWF y condición broadcast que despiertan a todos los sets y se pierdan todos los tres juntos a perderse por el recurso en vez de decir verlo de alguna manera un poco más un poco más simple le bajamos la cantidad de de tres o sea designamos cuatro procesadores a la application server y se le caminan anduvo muy rápido nos llevó menos de un día descubriendo otro problema parecido no parecido o sea otro problema que encontramos que comenzamos con esto era un caso que de golpe cambiaron un Tomcat forqueaba un proceso y ese proceso no hacía nada y se quedaba tarado viendo haciendo nada pero nos tenía tomados todos los file descriptors y los logs del padre entonces el padre me lo podía hacer un soto mientras el hijo no terminaba pero el hijo se quedaba tarado y no lo hacía entonces pusimos una promo que se disparaba en el fork y trazamos el hijo y tratábamos de ver por qué no podía ejecutar lo que él tenía que ejecutar para resolver el problema ¿si? son casos así que uno se sienta los piensa se sirve mucho si uno conoce un poco las cosas y tiene buena técnica para saber más o menos cómo funcionan te permite decir bueno a mí me parece que viene por este lado formulo la hipótesis hago el programita para probarla pruebo ¿si? si viene por este lado digo ah mira lo que me encontré entonces esto viene por este otro lado y así me encuentran entre esos cuatro pasos típicamente me encuentran lo que andan bien ¿alguna pregunta? bueno está en el código del último de los pies ¿si? ¿si? esto se le hace el pragma S es para que me vaya a ir el tablo cuando una función me llama la otra que me meta un tablo así yo ya lo veo ¿si? y que me haga la flechita para la derecha cuando llama la funcionalidad y la flechita para la izquierda cuando vuelve ¿si? lo otro lo que le digo es bien cuando ejecuto un fork acá ¿si? se lleva la variable que es traceming que quiere decir obviamente yo en este momento empiezo a trozar ¿si? y después tengo fbt que como les había dicho antes es para todas las funciones al kernel entonces para todas las funciones en el kernel ¿si? si traes mi estabilitado ¿si? esto que está entre flechitas es trazado ¿si? lo que hace cuando yo no tengo ninguna acción predefinida cuando se me cuando se me dispara la probe ¿si? me imprime cuál es la probe que se me disparó y finalmente cuando fork vuelve ¿si? vuelvo a acetear el xx0 la variable y también el script o sea eso está así más largo para que quede bonito lo hace en tres líneas ¿qué hace el xx0? el xx0 termina el script es para hacerlo con un fork y que no me lo estoy disparando para todos los forks porque si esto lo corres en una máquina que está más o menos cargada y el proceso que se me crea en todo el tiempo lo planchazo pero ¿tiene que haber un par para que se quede en el juego? sí buena pregunta tienen que hacer dos cosas les muestro tienen que habilitar esta opción ¿sí? te voy a evitar cada y tres hooks para que le den generen los hooks y lo tienen que compilar con toda esta serie con la opción esta que dice withctf ¿sí? que el ctf son unas extensiones del linker de lf que son justamente lo que me permite que se me creen las pruebas dinámicas en todas las funciones porque ¿cómo hace si no que cada vez que agregue unas funciones se entera automáticamente? ¿cómo hace el index para saber que se agreguen las funciones? el linker se lo dijo ¿sí? pero para que el linker se lo diga tienen que tener las extensiones del ctf esto ya en 3ds 7.1 anda anda resaladamente bien en 7.2 anda incluso un poco mejor tiene más probos y tal de demás ¿alguna otra? bueno si 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 acá no puedes en vez de todavía no puedes hacer el tracing en que usa space pero puedes ver que existe el coste que ejecuta ¿sí? cuánto tiempo pasa haciendo qué cosa todo eso si lo puedes ver no te puedes meter en usa space que en los otros sistemas que está implementado ya puedes hacerlo pero prácticamente podés combinar la aplicación con esto porque tenés registro de todas las funciones que tiene entonces podés ver cómo se llama el que es la meca de función todo el tiempo y armarte el grafo de llamadas ¿sí? y ver en qué función está tardando más o en qué función se está muriendo ¿sí? o sea una cosa que no vimos ahora que no he mostrado en ninguno de los ejemplos es que tiene acciones que les guarda el stack de las cosas entonces si vos tenés uno de esos procesos así que es caja negra le decís esto me estás llamando esto no funciona afuera ¿por qué? que es lo que he hecho podés pedir el stack de todo en vivo sin tener que llamar al ¿eh? si has intentado que volvarte con el de baba vos podés ver el stack de todo el ¿eh? incluso podés ver el stack de cada thread individualmente porque podés limitar podés poner un predicado que te limite únicamente al thread que a vos te interese pero es el que te guarde el stack ¿eh? de ese thread si 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 en realidad Si teniendo el provider PIL en macOS y en Solaris, podes llegar a desensablar las funciones en vivo. Así que podes ver el Assembler de lo que se está ejecutando. Acá todavía no podes, pero si haces un loop infinito podes verlo. Aparte, es muy fácil detectar con esto que tenés el loop infinito. No solamente eso, sino que vos ves como es el procesador, cuando te ves que te samplee cada tantos segundos que te está haciendo el proceso y siempre te está haciendo lo mismo. Entonces, si en todos los Assembler te está haciendo lo mismo y te está consumiendo el procesador, te estás al loop infinito, casi seguro. No es seguro seguro, pero es lo que yo me fijaría primero. Si vos ves que todo el tiempo, digamos, la mayoría de las veces que lo está corriendo en esta instrucción o en esta, y está todo el tiempo entre estas dos, te está lucrando entre las dos. ¿Algo más? ¿Listo? ¿Te lo esperamos más por hoy? Aplausos. 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 Gracias por ver el video.